Me voy a cantar un corrido, un corrido verdadero Compuesto a ramos, arisben, tierra de ensueño y progreso Donde mi gente trabaja para un futuro mejor Está el norte de Saltillo, con rumbo hacia Monterrey Aquí se produce el pan, hecho con miel de maguey También frutas y verduras, y de la industria es el rey Don Miguel Ramos Arisbe, de quien su nombre tomó Padre del federalismo, con su nombre nos honró En esta tierra bendita, aquí fue donde él nació Miguel Hidalgo y Costilla, también su historia escribió Hacienda Santa María, su última misa ofreció Y no se diga de Villa, cuando Paredón tomó Y de Ramos Arisbe, también a la historia entró Simulando aquí una capilla, San Nicolás la llamó Y en 1815, su construcción inició 1980, Ciudad se le declaró Y fue el día 13 de mayo, la historia lo registró Dando un gran paso adelante, para esta bella región Y de Ramos Arisbe, bastante muy transformado Y de Ramos Arisbe, bastante muy transformado Empresas de todos tipos, encuentras en todos lados Gran variedad de industrias, de todito el estado Un gorrión pecho amarillo, en un laurel se paró Luego levantó su vuelo, y ahí en el cielo escribió Llévenme a Ramos Arisbe, si es que lejos muero yo